Abrázame y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú temes, te olvidas que un día hace tiempo yo Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú temes, será contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Me quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú temes, te olvidarás que un día hace tiempo yo Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Y yo te di mi vida y te vas Si tú temes, será contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas y te vas Si tú temes, será contigo el tiempo y mi mejor edad Si tú temes, será contigo el tiempo y mi mejor edad Si tú temes, será contigo el tiempo y mi mejor edad